Esto era un niño llamado Melitón, más feo que Picio, más tonto que un lorón. Apenas sabía contar y leer, de suerte que nunca quería aprender. Un día un bromazo quiso darle Satán, adentro colose vestido de gabán. De buenas maneras, díjole a Melitón, que a prisa y corriendo leyera la lección. Coge niño la carquilla, enseguida sin parar, más al punto que toca sus vestidos. En la mano sintió una quemazón, vio la cola y los cuernos escondidos. Y así dijo al demonio Melitón, ya te estás aquí tomando el tole. A lo que el demonio respondió, le, yo he venido aquí para enseñarte. Anda Melitón, no seas cazurro, mira que si no te despachurro. Anda con la música a otra parte, grita Melitón, trota y patea. Y entonces se formó una enorme bataola. Aquí se pierde mi memoria. Y termina la moraleja. Esto a los niños les pasará, si no quieren estudiar. En un cuarto los encerrarán y allí llorarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!